La leemos un poquito porzaos también, pero hay mucho tipo de poesía. Esto no tiene nada que ver con la poesía clásica. De hecho hay micro relatos, porque a veces me salen así, y son historias de gente. Hay una, que no sé si se titula María o no me acuerdo cómo se titula, que la escribí porque hace muchísimos años conocí un matrimonio gitano y él se murió. Era un matrimonio, bueno, y la mujer estuvo un mes entero, bueno, de negro iba siempre, pero bueno, porque físicamente sí que el look era muy gitano de los dos. Y iba por la calle unos gritos, ¡ahí me Antonio! ¡ahí me Antonio! Y no era porque gritaría muchísimo, era la angustia con la que estaba siempre diciéndolo. Me impresionó muchísimo. Y está puesta ahí. ¿Te quiere decir? ¿A modo de poesía? Sí, sí, pero está puesta ahí. ¿Puedes decir alguna cosita? Pues a ver. Bueno, la que yo, esto, esta está prohibida, ¿eh? No, la de mi niña no. Ay, no, oye, que lloramos. No, 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 no. Y seguí llorando a un poco y esto venga a darnos el polme. No, voy a buscar a ver si no la de... Esto no, ¿o yo la estoy? A veces me acuerdo de ella, enérgica y alegre. Se murió de pena. Era una historia de amor. La muerte le separó y ella no transigió. Entre la vida moría, la pena la desvivió. A veces me acuerdo de ella. No recuerdo su nombre y siempre me acuerdo de su pena. Se atrevió a llorar en alto, entre miradas incrédulas. Apenas pasó un mes sin él. Un mes lento, dilatado, inacabable. La angustia, la tristeza, el dolor, el llanto, la mataron. ¿Cuántas veces comprendo ese peso de esa pena? Su arrastrar de pies, sus lamentos en las aceras. ¿Cuánta pena? Y yo, muchas veces me acuerdo de ella. María, creo, no sé. La que se murió de pena. Sí, 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 un mes. Un mes. Es fantástico, es fantástico. Un mes. Gracias. Ahora nos voy a tener.